Reflotar y poner de manifiesto esta consigna que es memoria, verdad y justicia y todo el tiempo está presente entre nosotros, no es solamente una cuestión formal o por lo menos no la tomamos formalmente. Y también decíamos que en este contexto en particular, este 25 de enero del 2024 nos recuerda en lo que hace al desarrollo de algunas políticas públicas a el contexto en que fue asesinado Cabezas y eso nos preocupa mayormente porque otra vez no es un problema de reporteros gráficos, no es un problema del periodismo, no es un problema de la comunicación, son temas demasiado importantes como para que quede circunscripto a estos sectores y no es un problema del conjunto, de la sociedad que se tiene que hacer cargo y lo tiene que poner sobre la mesa. Así que para nosotros es fundamentar el recuerdo y hacerlo públicamente, ponerlo en estado público no es un problema solamente de los hombres y las mujeres que están atravesados por el trabajo periodístico. Los años 90 de algún modo fueron con la aplicación de algunas políticas públicas denominadas por algunos historiadores como la segunda década infame y creo que eso es lo que tenemos que otra vez poner de manifiesto. Este tipo, este reportero gráfico, este periodista fue asesinado por hacer su trabajo, y tengamos en cuenta esta brutalidad y aparte el propio hecho que fue espeluznante. Así que lo que tenemos que explicar es que el derecho a la información, el derecho a la comunicación es un derecho humano básico, elemental y que no solamente no se puede privar sino que tenemos que proteger. Gracias. Gracias. Gracias.